Número 2 Ahí está saludando a la gente. Muchachos, ¿ahí están? ¡Andaúl! Ahí está Cartagena. ¡Cartagena! ¡Cartagena, saludando recién llegadito! Ahí está Crischa Ramos. ¡Ahí está la sombra Ramos! ¡Aquí hay esa, no? ¡Avínculo! 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 ¡Rinero! ¡Rinero! ¡Yosimoro! ¡Yosimoro! ¡Ese pilloche! ¡Reto! ¡Avínculo! Ahí está, ese es... ¡Santa María! ¡Santa María Anderson! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, nos vemos! ¡Cantiléo! ¿Y quién? ¡Bien! ¡Aquí hay un cuidado! ¡Muchaviguo! ¡Tres! 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 Gracias.